Y les contamos ahora que tras una persecución, la policía capturó a cuatro sujetos que se dedicarían a la venta de droga en San Juan del Urigancho. En su poder se les encontró una escopeta, celulares y ketes de pasta básica de cocaína. Con una escopeta abastecida con dos cartuchos, fueron capturados estos cuatro sujetos, quienes se dedicarían a la microcomercialización de droga en el asentamiento humano San Miguel, en San Juan del Urigancho. Personal de la División de Emergencia de la Policía Nacional se encontraba realizando patrullaje motorizado, cuando identificaron a cuatro personas en actitud sospechosa. Donde divisa esta escuadra de diez motociclistas policías, divisan a cuatro sujetos que estarían repartiendo mercadería de una manera subreticia, y que al notar la presencia policial, inmediatamente intentan darse a la fuga. Es ahí cuando el escuadrón de halcones inmediatamente los interviene. Tras la persecución, finalmente dieron, con la captura de Alfredo Cueto Velázquez, de 54 años, Elmer Chiclayo Ricopa, de 34 años, Carlos Aipaja Huarcaya, de 31 años, quien es el propietario del inmueble donde se encontraban ellos en la puerta, y Félix Najarro Villanueva, de 45 años de edad. En el interior del inmueble, donde funciona un bar tipo restaurante, tipo bar, se encuentra ahí una escopeta, marca Stevens, calibre 12, abastecida con dos cartuchos. El propietario, Carlos Aipaja Huarcaya, no tenía ningún documento que acredite o que justifique la tenencia por la posesión de este armamento. Además de la escopeta, se les incautó dos celulares y les decomisaron 803 ketes de pasta básica de cocaína. Estos cuatro sujetos peruanos cuentan con antecedentes por tráfico listo de drogas y el último, Félix Najarro Villanueva, por robo agravado en distintos años. Y Carlos Aipaja, que es el propietario del inmueble donde se interviene a estas personas, tiene antecedentes en este año, el 26 de julio y 25 de febrero del presente año, por tráfico listo de drogas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la de PINCRI, de San Juan del Urigancho, para las investigaciones de ley.